Buenas tardes, muy bien, gracias. Cambios tardíos, pero cambios finalmente en la administración municipal de Guanajuato. ¿Perdón? Tardíos los cambios en la administración de Guanajuato, digo, pero pues ya se dieron. Sí, a cuatro meses de que termine la administración y tras una serie de irregularidades que se han venido presentando en este trienio, en la dirección de desarrollo urbano, pues el alcalde hoy anuncia la salida de tres funcionarios de desarrollo urbano, el titular Carlos Morrill, el director de protección y vigilancia Pedro Ayala, que se encarga de dar los permisos de construcción, y el director de uso de suelo Ismael Pérez. Estas salidas se dan en medio de señalamientos. Este caso reciente de la construcción de un puente en el camino antiguo a Marfil, obra que suspendió el INAH por encontrarse en un sitio, en patrimonio histórico, ¿qué protección y vigilancia otorgó un permiso de construcción sin que se tuviera un permiso vigente de la Conagua? ¿No? Sobre el río. Y sí, la semana pasada hay que recordar que fue por esta causa que el director de protección y vigilancia sale y reconoce que el permiso que otorgó no era válido y por lo tanto tenían que revocar este permiso, ¿no? Bueno, la salida de estos tres funcionarios se da después de estos señalamientos, pero también como lo has mencionado, después de varias irregularidades, como el caso de los permisos para telecom, bueno, que ni siquiera existían permisos, ni siquiera existían registros de esta tablera operando en el municipio. Les pasaba de noche. Así es. Y también los casos de las colocaciones de antenas, antenas de telecomunicaciones, que el desarrollo urbano en algunos casos dio permisos en zonas que dañaban la imagen urbana de la ciudad, como en la presa de La Hoya, que sigue estando esa antena en la atalaya, a través de la atalaya sigue estando la antena, se hablaba de reubicaciones, no se dio, la que se colocó en Tepetapa, que bueno, esa fue una de las que se reubicó. Creo que habría que revisar qué hizo bien Carlos Morrill, ¿no? Porque parece que lo que hizo mal era todos los días. Así es. Y también los callejones o las realidades públicas, las realidades públicas que fueron bloqueadas por particulares, ¿no? Cerradas, haciendo las privadas, que en algunos casos también tuvieron el permiso de desarrollo urbano. Y bueno, preguntándole al alcalde cuáles fueron los motivos de la salida de estos tres funcionarios, pues no precisó, lo único que se enfocó en decir es que la línea de la administración ha sido, que el trabajo sea de resultado, y pues da a entender que estos funcionarios no las dieron. También menciona que va a haber, pues a sus cuatro meses que le quedan a su administración, que de ser necesario pues va a seguir habiendo cambios en las áreas de la administración municipal. Se le cuestionó por el área de cultura, que es donde... También ha habido muchos líos, ¿verdad? Así es. Ha habido muchas quejas de los empleados de esta área en contra de la titular, que por malos tratos, por abuso laboral, incluso Contraloría, ha iniciado dos investigaciones contra la directora. Hay una queja, una investigación que inició derechos humanos de oficio en contra de la directora, y bueno, hasta ahorita pues el asunto está ahí. El alcalde dice que se va a revistar, y bueno, así está la situación en la administración municipal. Correctísimo. Bueno, hay más temas, Tere. El debate que se dio el día de ayer, convocado por una organización ciudadana, pues tuvo muchas ausencias, ¿no? Así es, el debate convocado por el colectivo Guanajuato despertó ayer en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, convocado a las seis de la tarde, empezó un poco tarde, porque estaban esperando la presencia de la candidata del PRD, Paloma Robles, que había confirmado su asistencia, pero que al final no llegó. Otro de los ausentes fue Alejandra Navarro del PAN, y la candidata de Nueva Alianza, que se me fue su nombre. Porque no ha hecho ni campaña, ¿no? No, ella es como la candidata fantasma, no se sabe nada, no se sabe si tiene actividades, su agenda, nada. Mencionaron ahí el moderador Diego Macías, que los dejó vistos e ignorados, nunca les respondió. Y bueno, los que se presentaron fue Roberto Loya, de la coalición Juntos Haremos Historia, Ruth Lugo, del PRI, Carlos Ortiz, del Verde, y José Luis Rivera Jasso, de Movimiento Ciudadano. Mejor fue el famoso Goma que los demás. ¿Navarro qué dijo? ¿Por qué no fue? No sabemos los motivos por los que no asistió, pero ahí, antes de iniciar este ejercicio ciudadano, el moderador hizo una denuncia pública y señaló a la televisora local TV8, TV8 de querer o de pretender boicotear este debate. Incluso hubo quienes nos mostraron algunos mensajes, no sabemos quién nos mandó, pero que salieron de la televisora hacia los candidatos diciéndoles que no participaran porque iba a haber agresiones. ¿Y cómo se dio el debate? ¿Qué pasó finalmente? ¿Discutieron bien? ¿Se descalificaron? ¿Cómo lo sientes? Pues se pretendía, como el objetivo de este colectivo, para que fuera un debate ciudadano, un ejercicio ciudadano, pero terminó siendo acaparado por los simpatizantes de Morena, por morenistas. Hubo, no hubo mucha presencia ciudadana, hubo escasos 30, 40 asistentes en este debate, pero muchos eran simpatizantes de Morena y muchos de ellos se registraron para hacer questionamientos a los candidatos como ciudadanos. El primero que señaló esto y que criticó el formato y que se permitiera la participación de simpatizantes, incluso de candidatos a regidores integrantes de planillas de Morena y de encuentro social fue Carlos Ortiz. Él dijo que si iban a participar, que se presentaran como candidatos y bueno, así pasó la primera, la primera, le respondieron, vino una segunda candidata a hacer preguntas, también respondieron, una tercera, pero ya en el cuarto, Carlos Ortiz hizo señalamientos contra Roberto Loya, criticándole y reprochándole que por qué plantaba a gente de su equipo para hacerles preguntas a ellos. Ruth Lugo también coincidió ya, al final coincidió en que le estaban robando la oportunidad a los ciudadanos. Dijo que ella participó en este debate porque quería dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía y responder los cuestionamientos, pero pues que le estaban robando la oportunidad a los ciudadanos. ¿Y Loya qué respondió, Tere? ¿Enfrentó las acusaciones? Bueno, Loya dijo que eran ciudadanos y que tenían derecho a participar también, aunque la crítica fue que no era el foro para que hicieran estos cuestionamientos, que no se negaba que fueran ciudadanos, pero que no era el foro para esto, porque se podía prestar a un proselitismo, que no debería de ser. ¿Tú crees que cumplió la finalidad de un diálogo con una organización ciudadana, con ciudadanos o no? ¿Está muy caliente la contienda en Guanajuato y esto impide que se lleven, digo, entre ausencias y esto que señalas de que los morenistas coparon el auditorio? ¿Cómo ves? ¿Qué balance haces? Se cumplió a medias, a medias, ¿no? Se vio empañado un poco por esta situación, este debate ciudadano se vio empañado por esta situación. Este, los candidatos pues respondieron, prácticamente han repetido lo mismo, sus propuestas que han dado a conocer en ruedas de prensa, este, pero sí hubo bastante participación, duró mucho, eran como cuatro bloques y iba una hora y media de desarrollo y apenas iban en el segundo bloco. Sí hubo participación de la gente, pero se cumplió a medias el objetivo de que fuera un ejercicio ciudadano. Mucho por depurar para próximos debates de este tipo. Y las organizaciones ciudadanas también aprenden para garantizar a los candidatos a los foros neutrales. Bueno, vamos a otro tema, Tere, rápidamente, porque hoy en la Universidad de Guanajuato se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión con un evento, una ceremonia, donde el rector invitó, me imagino que a los comunicadores, no sé si a desayunar o qué, pero ahí se produjo un hecho muy, muy particular y muy peculiar. Este encuentro con representantes de los medios fue ayer, en conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, y bueno, en un discurso oficial que hace, ni siquiera de plática, en un discurso oficial que hace, pues sí se puso a regañar a los compañeros que se dedican a informar en redes sociales, sobre todo en Facebook, en Twitter, ha decidido... Y a la gente, me imagino, ¿verdad?, en general. Así es, y a la gente, porque dice que hoy en día cualquiera que toma una foto, que ha escribido un par de líneas en redes sociales, que ya se siente periodista, y que no es así, ¿no?, les dijo periodistas falsos, de ligero, y bueno, él menciona que habría que dignificar, profesionalizar esta labor periodística, investigando con veracidad, con fuentes confiables, porque no hay que, dice, desgraciadamente tenemos esto aquí, que cualquiera se siente periodista por difundir una nota o una fotografía sin investigar y sin tener fuentes fidedignas, ¿no? Bueno, tratándose de la Universidad de Guanajuato, una institución educativa, cultural, como que el tono del discurso no va, ¿no? Sí, totalmente como... Es situarse así como desde arriba, descalificar ustedes sí y ustedes no. Sí, y un mensaje como un poco contradictorio, ¿no?, porque lo vemos en la Universidad de Guanajuato cuando hay mucha... no sé cómo decirlo, la gente no quiere expresarse en la Universidad de Guanajuato, la gente no quiere denunciar, no quiere hablar, tiene... ¿Censuraron a la mesa divertida? Exactamente, entonces sí, es un mensaje como bastante contrario. Y bueno, el rector un poco vino a respaldar el discurso de su director de comunicación, que recién hace un poco más, dos meses más o menos, que tiene como director, señalando que es necesaria la profesionalización, porque cualquiera que se siente con poder y que está dentro de un medio de comunicación, que publica algo y pues así le va a los funcionarios, a las instituciones... Pobres funcionarios que cobran dinero público y que son maltratados por los periodistas. Entonces se usó la celebración del Día de la Libertad de Expresión para eso. Ah, sí, y bueno... ¿Agripino qué dijo, Guerrero Agripino? Bueno, luego de señalar esto de que se necesita la profesionalización, anunció que la Universidad de Guanajuato va a lanzar una especialización en comunicación social y política para nosotros, los reporteros, los periodistas, los fotógrafos, quien guste, que se va a abrir próximamente, el año que entra, me parece, si no mal recuerdo, el año que entra, y bueno, él también en su mensaje habla un poco de esta apertura que tiene supuestamente la Universidad de Guanajuato a las críticas, que ellos tienen que ser muy responsables con la información y de no tomarse como personal las críticas que se hacen en medios de comunicación porque menciona que a veces las decisiones que toman los funcionarios públicos muchas veces llegan de diferente manera y de diferentes interpretaciones a los medios de comunicación y cómo las difunden. Eso es lo que menciona el rector, pero que hay respeto y que se garantiza la libertad de expresión. ¿Tenemos algún inserto, algún testimonio de esto? Sí, tenemos un audio, me parece. Del director de comunicación social, Gerardo González. Sí, ¿verdad? Adelante. ¿Sí escuchamos? Sí, va. O regresamos con Tere. Tere. Sí. A ver, aquí tuvimos algún pequeño problema técnico para escuchar el video. Ahorita me avisan en cuanto, perdón, el audio, me avisan en cuanto esté listo. ¿Qué dijeron tus colegas comunicadores que asistieron ante este tipo de mensajes? De molestia entre varios compañeros, sobre todo aquellos que se dedican a informar en Facebook, en Twitter. Sí molestó porque algunos los hicieron sentir como periodistas hechizos, reporteros hechizos. No lo tomaron bien, no lo tomaron bien, sí ha sido bastante criticado en el gremio, este mensaje o este regaño que hace el director de... En el gremio, pero no en los medios, creo que los medios no subieron el tema, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Medios como el Correo, el AM no subieron el tema, digo? No. No lo había visto. Vamos a escucharlo, ahora sí está listo. La libertad va acompañada de la responsabilidad. Porque una libertad sin responsabilidad se convierte en libertad humana. La libertad sin responsabilidad se convierte en libertad humana. ¿No se nota o cree que está informando o cree que está llamando una monografía? ¿Están haciendo las funciones de la libertad? Sí, gracias. ¿Alguien tiene que estar bien, inclusive, que se quise informar o que le lleguen a esa gestión? Se escuchaba muy mal la voz, parece que se veían más ahí los cubiertos y los senadores. Pero bueno, ya tenemos tu reseña, Tere. Así es. Y bueno, ya finalmente pide que no caigamos en ese periodismo barato y ligero y que nos enfoquemos en rescatar los principios básicos del periodismo, que es buscar la verdad, la objetividad, la veracidad. Y bueno, así estuvo el mensaje ayer en la Universidad de Guanajuato. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, según esta opción y desde el punto de vista de este funcionario, los medios no son objetivos con la universidad. Sería bueno que señalara casos, que señalara en qué momentos y quiénes y cómo, pues para armar un buen debate, ¿no? Así es. Tere, muchas gracias por toda la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ahora sí.